Hola amigos, yo soy Mr90, bienvenidos a un nuevo video para el canal, y sean bienvenidos a una nueva reseña del manga de Dragon Ball Super por medio de Panini Manga. A veces sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como bien dije, y sean bienvenidos a la reseña bimestral del manga de Dragon Ball Super que saca Panini Manga cada dos meses, vaya la redundancia. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo la reseña del tomo número 11, como pueden ver en sus pantallas, el cual salió el mes pasado de septiembre, que bueno, me tardé un poco en grabarlo porque pues no tenía dinero, y aparte donde yo conseguía mis mangas pues no les había llegado, y pues bueno, ya saben. Todo esto de la pandemia también perjudica un poco en la llegada de los mangas. Así que pues bueno, el mes de julio realizamos la reseña del tomo número 10, que fue este, ya lo pueden encontrar en el canal la reseña, se los dejo en la descripción también del video. Y pues bueno, continuamos con el número 11 del mes de septiembre, que es este, aquí pueden verlo. Tenemos en la portada a Goku comiendo una hamburguesa, tenemos a Mr. Satan, tenemos a Mirus, a Irico, al rey de la patrulla, al rey galáctico, a Jaco, que pues es dueño de esta Jaco Burger, de algún planeta, no sé realmente. Como Toyotaro se inventó esto, pero pues bueno. Tenemos aquí también a Bulma y a Vegeta en un auto que tiene el símbolo de la patrulla galáctica. Y pues bueno, lo demás ya lo conocen, Dragon Ball Super, historia de Akira Toriyama y dibujo de Toyotaro. Y el número 11 de este tomo, y en el lomo tenemos la continuación del dibujo que se formó con todos los tomos, tenemos aquí a Dispo, que es el que continúa con el dibujo. Akira Toriyama, Toyotaro, tomo número 11, Dragon Ball Super, Panini Manga. Y en la parte de atrás tenemos a uno de los Yadorats que aparecerán en uno de los capítulos de este tomo, que tendrá cierto protagonismo. Número 11 del manga, Dragon Ball Super, Akira Toriyama, Toyotaro, el código de barras, el precio 120, mayoría de 13 años y Panini Manga. Y bueno, ahora sí pasamos a abrir la bolsa para sacar el tomo. Y bueno, aquí está, se los muestro nuevamente para que lo vean más a detalle, ya sin tanto brillo que genera la bolsa. Aquí está el lomo, ok, y la parte de atrás, ok. Le quitamos la sobrecubierta, como ya saben, tiene aquí unas pequeñas como separadores. Tenemos aquí a Dispo, que es el que viene en la parte del lomo. Y aquí tenemos el mensaje de Toyotaro, que en esta ocasión no es un mensaje, sino simplemente una nota, por así decirlo, de los cambios que le hizo a Toriyama a su dibujo de Yako durante un capítulo. Es solamente eso, no viene ningún mensaje sobre alguna historia interesante o sobre la historia de Dragon Ball Super. Así que bueno, quitamos la sobrecubierta, dejamos de este lado. Y aquí está el tomo, como pueden ver la portada con un tono más crema, un poco más claro. Y pues bueno, en la contraportada tenemos a Vegeta, cambia la portada, tenemos a Vegeta. Y en el restaurante se llama Kakarot's Burger ahora. Y bueno, también cambió que ahora aquí está Yako en vez de Mr. Satan. Y aquí en vez de Bulma es Videl, y Gohan está en el carro ahora. Así que pues bueno, en el lomo tenemos aquí a Goku comiendo la hamburguesa. Muy bien. Abrimos el tomo y la primera hoja que tenemos es un dibujo de Bardock, de la película de Dragon Ball Super Broly. Un dibujo que es el Toyotaro hace mucho tiempo. Y que sorprende verlo en un tomo de Dragon Ball Super. Así que pues bueno, continuamos. Tenemos la presentación de personajes, tenemos a los clásicos. Y a los nuevos de esta saga, que son Mirus, el supremo Kaiosama, Irico, Escapasta y Moro. Y una pequeña previa de esta historia. El índice contiene... En el índice tenemos a los ángeles del universo 7, 8 y 9. Y contiene los capítulos del 49 al 52. Desde la batalla especial hasta el entrenamiento de Goku y Vegeta. Y bueno, el capítulo 49 inicia donde nos quedamos en el tomo anterior. Que fue que Goku, Vegeta y el sagrado Kaiosama iban a buscar a Moro en el espacio que había escapado. Y bueno, el planeta Namekusei comienza a ser absorbido. Y aquí Escap nos revela que él es el patriarca ahora, que le pasaron los poderes. Y bueno, vemos a Moro en el espacio absorbiendo la energía de Namekusei. Goku y Vegeta intentan detenerlo, pero no están peleando con el real, sino con una ilusión. Y bueno, Vegeta le dice a Goku que no vaya más allá. Porque si sale al espacio exterior, pues puede morir. Porque no pueden respirar en el espacio. Y bueno, el que va a pelear es el sagrado Kaiosama. Que pues, justamente cuando lo va a atacar, Moro absorbe la energía de Namekusei. Y pues, es superior al sagrado. Que ya no tiene el mismo poder de antes. Y bueno, aquí Moro pues se burla de él. Porque el sagrado Kaiosama no puede hacer ningún golpe. Y aquí pues intenta como asustarlo de que lo va a sellar la magia otra vez. Pero pues Moro sabe que ya no tiene esa habilidad. Y se burla de él, de que pues ya la perdió. Y bueno, aquí Meru nos platica lo que está pasando con el sagrado Kaiosama. Y es que cuando Majin Buu lo absorbió y se dividió en dos partes. O sea, la parte buena y la parte mala. La parte mala, que era Kid Buu, se llevó el poder divino del sagrado Kaiosama. Y por eso ya no lo tiene. Aquí pues, como les digo, Moro se burla de él. Y aquí el sagrado Kaiosama recuerda ese momento en el que Kid Buu fue asesinado. Y se dio cuenta que en ese momento pues también desapareció su poder divino. Y bueno, aquí Meru tiene un plan de distraer a Moro para llevarlo a Namekusei. Para que Goku y Vegeta peleen con él. Va al rescate del sagrado Kaiosama. Y le platica su plan. El cual es distraer a Moro para que puedan teletransportarlo a Namekusei. Y bueno, Meru con su pistola logra distraerlo un poco. Logra hacer que Moro se distraiga. Se distraiga y en un momento lo deja ciego con sus botas cohete. Y ahí el sagrado Kaiosama aprovecha para llevarla a Namekusei. Y Goku y Vegeta van hacia donde está este Moro. Y ahí pues finalmente se nos revela cuál es el tercer deseo. El cual veremos en el siguiente capítulo. Aquí tenemos un dibujo de Meru viajando por el espacio. Y al jefe conejo de Dragon Ball. Que al parecer seguía vivo cuando pasó Meru por ahí. A lo mejor fue en ese momento que Goku lo dejó en la luna. Pasó Meru y pues bueno. Es como una especie de... Una postal muy bonita de recuerdo. Y bueno, capítulo 50. El gran escape. El tercer deseo de Moro era básicamente que todos los prisioneros de la patrulla galáctica. Pues escaparan. Luego romper la barrera que detenía a todos. Y ahora sí, todos han sido liberados. Y se dirigen a Namekusei para ayudar a Moro. Llegan finalmente. Y bueno, pelean con Goku y Vegeta. Todos los ex convictos de la patrulla. Y bueno, Goku y Vegeta son superiores a ellos. Los van derrotando de uno a uno. Pero Moro usa su habilidad para absorber la energía del planeta y sus habitantes. Y Goku y Vegeta pierden sus transformaciones. Van perdiendo poder. Ahora sí, Goku y Vegeta están en graves aprietos. Y bueno, en eso llegan Meru, Jaco y Esca. A ayudar un poco. Y bueno, Goku no puede hacer nada. Se dio cuenta que no tienen la oportunidad de hacerle frente. Y Vegeta aquí toma una decisión. Que es irse por su cuenta. Y bueno, Goku y los demás escapan hacia la nave de Jaco. Y bueno, mientras tanto Vegeta tiene un plan. Que es viajar a Yadorat para aprender alguna técnica de estos seres. Y bueno, aquí tenemos un dibujo de Vegeta y de Irico. Que le pregunta dónde queda Yadorat. Y Vegeta le dice que le da después. Capítulo 51. Las acciones de cada uno. Pero bueno, como les dije. Aquí Vegeta y Goku se fueron cada quien por su lado. Y Moro los deja escapar. Dice que no se va a preocupar por ellos. Y bueno, mientras tanto vemos que le informan al Rey Galáctico lo que está pasando. Y aquí Yako nos dice que él pues siempre está desnudo. Que lo que trae únicamente es la armadura de la partida galáctica. Y es algo pues realmente interesante. Diría yo. No sé. Extraño. Y bueno, aquí Goku y los demás discuten alguna manera de derrotar a Moro. Sin necesidad de usar a Majin Buu. Y aquí viene mi primera queja con este tomo. Que no se alcanza a ver aquí. Pero tienes que abrir demasiado el tomo para poder leer este pequeño globo de texto. Algo que sí no me gustó realmente de este tomo y de todos. De hecho, porque en algunos también viene este tipo de error. Y pues bueno, eso es algo que quería señalar de este tomo. Mientras tanto, Vegeta pues le explica a Irico que va a Yadorata a aprender alguna técnica que le pueda servir para derrotar a Moro. Y pues bueno, llegarán en aproximadamente, creo que una semana había dicho el pequeño Irico. Sí, casi una semana. Aquí lo dice. Y bueno, mientras tanto, los ex convictos empiezan a atacar al planeta Sun. Que es el planeta donde provenía Pui Pui y algunos sirvientes de Bavidi. Algo muy interesante, la verdad, que Toyotero puso en este capítulo. Y que realmente me gustó mucho este detalle. Vean cómo atraviesa a uno que se parece a Pui Pui. Comienza a romperles el cuello a algunos. Comienza a atravesarlos. A hacerles muchas cosas para matarlos y robarse el tesoro. Que era, pues aquí lo pueden ver, una especie de... Aquí lo habían dicho, el tesoro real. Y pues bueno, ya se dirigen a llevárselo. Y bueno, aparece el hit de los chinos, el 7-3. Que ataca a uno de los del planeta Sun. Y aquí me llama la atención que lo llaman, por su nombre en inglés, 7-3. O sea, no lo llaman 7-3 en español, sino en inglés. Y pues bueno, espero que sea un error de Panini. Que en el próximo tomo ya lo llamen en español. Porque sí sería un poco extraño que se llamara así en todos los tomos en español. Y pues bueno, aquí Moro absorbe la energía del planeta Sun. Y comienza a moverse hacia otros planetas. Y aquí vemos a otros sirvientes de Moro. Que me llama la atención estos diseños porque me recuerdan, por ejemplo aquí. Me recuerda al Android 21, pero fusionada con Arale. Aquí al Android 21 versión Majin. Y este me recuerda a Sangya, por alguna razón. Este, bueno, continuando con la historia. Pues bueno, Goku quiere probar algo con este Merus. Y le da un golpe que logra esquivar y le pide una pequeña prueba. Una pequeña sesión de entrenamiento para ver si puede golpearlo. Se mete en una habitación y bueno, Merus logra esquivarlo en todas sus transformaciones. Desde la base hasta el sopesar interés. Y cuando Goku pasa al estado divino, pues bueno, destruye un poco la cámara. Y bueno, a Merus se le ocurre llevarlo a un planeta especial. Donde pueden entrenar sin ninguna limitante. Y pues bueno, parten hacia allá. Mientras tanto, Pasta y sus sirvientes pues están asaltando el planeta Jung. Donde habían aparecido antes en el tomo 10 me parece. Este, o en el 9. Creo que fue donde los vimos que habían aparecido por primera vez. Y pues bueno, se roban el cristal este que se llamaba Aurum. Y bueno, aquí la chica le dice a Pasta que escuchó a Jaco decir que en la Tierra. Se le conoce como el dorado celeste al Aurum azul. Y pues bueno, les llama la atención y van hacia la Tierra para ver que pueden rescatar de ahí. El siguiente dibujo es este de Jaco. Ya que en una parte del capítulo menciona que él ganó la competencia de Aerobics. Me parece algo así. Creo que lo dice por aquí. Pero bueno, continuando con la historia del capítulo 52. El entrenamiento de Goku y Vegeta. Es el último capítulo de este tomo. Vegeta por fin llega a Yadorat. Y bueno, aquí vemos que todo lo confunden con Irico. Piensan que Irico es Vegeta. Y aquí vemos algo muy interesante. Y es que vemos los diseños de los Yadorat. Tanto de Dragon Ball Online como de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Algo muy bueno que hizo Toyota. Lo que fue combinar ambos personajes y diseños. Me parece una muy buena decisión. Y bueno, vemos que tienen muchas habilidades un poco llamativas. Como por ejemplo la de duplicarse. Y la de aumentar su tamaño y teletransportarse. Y bueno, aquí le dicen que para lograr hacer todo esto. Tienen que dominar lo que conocemos como Ki. Que aquí los Yadorat lo conocen como el control del espíritu. Y pues bueno, Vegeta se queda a practicar eso. Goku y Merus parten al planeta para entrenar. Y bueno, ante la falta de patrulleros galácticos. El rey se acerca a Yaku y le pregunta que si en su sector no hay alguien que se pueda ofrecer a ayudarles. Este recuerda a Monaka, pero no. Le dice al rey galáctico que se refiere a la Mekusei. O sea, a Picoro. Quien está en la tierra en el palacio de Kamisama. Y siente que su planeta ya está devastado. Que no queda nadie. Y al mismo tiempo siente que alguien viene hacia la tierra. Y se dirige a ver quién es. Y bueno, pues son los Pasta y sus secuaces. En eso, pues bueno, Bulma llega a donde está Kamisama. Que es algo que me llama mucho la atención. Porque se había dicho que no se podía llegar a la torre de Kamisama con alguna especie de nave. O con la nube voladora. Pero bueno, en Dragon Ball Z también se había roto esto. Así que ya no tiene mucho chiste. Y bueno, se comunican con Jaco para ver qué está pasando. Y bueno, Picoro se enfrenta a Pasta y sus secuaces. En una batalla que bueno, Picoro logra derrotarlos fácilmente. Y bueno, les saca la información de quiénes son. Y si tienen algo que ver con lo que está pasando en el espacio. Y estos lo engañan diciendo que no. Que solamente son extraterrestres que iban de paso. Y bueno, Picoro pues los deja ir. Dende, pues se comunica con él. Y dice que lo engañaron. Que no es cierto. Que sí tienen que ver con Moro. Y bueno, cuando Picoro los intercepta. Uno de ellos pues ya se comunicó con Moro. Y les informó que la tierra es un planeta que es interesante. Y que hay algo que pueden rescatar de ahí. Y bueno, pasamos al entrenamiento de Goku y Merus. En un planeta desconocido. Y bueno, aquí Merus le revela a Goku que conoce el ultra instinto. Y que le va a ayudar a dominarlo. Así que pues bueno, entran a una especie de habitación. Que es similar a la del espíritu y el tiempo. Y bueno, ahí va a comenzar el entrenamiento de Goku. Ahora sí van en serio. Y bueno, antes de terminar tenemos este manga especial. Que hizo Toyotaro el año pasado. Para explicar los acontecimientos de la película de Broly. Y hay unas cosas muy interesantes que quiero resaltar. Por ejemplo. Que aquí aclaro que no es culpa de Panini. Si no es culpa de Toyotaro. Más que nada. Y bueno, aquí vemos por ejemplo. Que cuando explican lo de Gogeta. Vemos que Goku y Vegeta están con las ropas normales. O sea, no tienen los daños de la batalla. Y también me llama la atención. Como aquí Goku dice que supone que regresa a su planeta Broly. Cuando realmente Goku fue a verlo a su planeta. Que fue Bampa. Y también me llama la atención. Como aquí Vegeta dice que. Que tiene el presentimiento de que todo lo que sucedió fue por culpa de su padre. Cuando el mismo Freezer y Paragas le dijeron en la película que sí. Que fue por culpa de lo que hizo el rey Vegeta. A lo mejor no le explicaron que fue porque lo desterró. Pero pues le dijeron que fue culpa de su padre. Entonces algo muy interesante que quería resaltar. Sobre este pequeño manga especial. Que insisto. Esto es cosa de Toyotaro. No es cosa de Panini. Y pues bueno. Con esto terminamos la reseña del tomo número 11 de Dragon Ball Super. Y bueno chicos. Mi opinión sobre este tomo ya en general. Bueno en cuanto a la historia. Pues aquí es donde se pone más interesante. Ya que Goku y Vegeta parten cada quien por su camino. A buscar alguna solución para este problema. Me encanta el villano. Se está volviendo muy difícil derrotarlo. Como ya dije anteriormente. Y también lo que me encantó de Toyotaro. Son esos pequeños detalles de explorar un poco más algunas razas. Como la de Pui Pui. Es algo muy bueno que hizo en un capítulo de estos. Y ya verán más adelante también que explora otra raza de otro personaje. Que ya conocerán muy bien. Que salió en la saga de Freezer. No digo nada más. Y bueno. Eso es en cuanto a la historia. Que ya saben. Me encanta y va muy bien. Y bueno. En cuanto a la traducción está muy bien. Digo. O sea. Nomás tengo esa duda en cuanto a lo que viene siendo de Dragon Ball Super Broly. Que no sé si sea error de traducción. O si realmente dijeron eso en el japonés. Que sería un error de Toyotaro en ese caso. En cuanto al tomo. Pues bueno. El único detalle también que me quejo es. De la hoja que está muy metida. Y que tienes que abrir el tomo demasiado para poder leerlo. Que bueno. Eso pasa en todos los tomos de Dragon Ball. Y creo que en todos los mangues en general. O sea. No es algo nuevo tampoco. Pero también pues molesto. Este. De sobremanera. Y pues bueno. Con esto llegamos al final de esta reseña. Espero que os haya gustado mucho la verdad. Y lamento también la espera por esto. Ya sé que. Siempre hacía las reseñas. Es el mero mes que salía. Pero pues. He tenido algunos problemas de dinero. Y de conseguir los tomos. Porque como les digo. Esta pandemia también a veces. Hace que algunos puestos de revistas. No tengan los tomos en tiempo y forma. Entonces pues bueno. Me tardo un poco más en. En subirlos. Espero que el tomo número 12. Este. Lo pueda subir en noviembre. Cuando le toca su reseña. En el mes de noviembre. Sin que tenga ningún problema. Como en este caso. Y pues bueno. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho su. Su espera. Más que nada. Su like. Dislike. Comentario. O suscripción. Todo aquí se agradece. Y me gustaría leer esos comentarios al respecto. Sobre la historia. De este tomo. Y sobre el tomo en general también. Ya saben que yo siempre los leo. Y les doy corazón a otros comentarios. Así que saben que hacer. Y por primera vez. Para finalizar. Si me quieren seguir un poco más de cerca. De estar pendiendo de lo que yo hago. Y lo que consigo para videos. Pues me pueden seguir en mis redes sociales. O videos que están en la descripción. Como siempre ya saben. Ahí están todas mis redes sociales. Para que me quieran seguir. Tanto Facebook. Twitter. Instagram. Debenar. Y Discord. Tengo dos Instagram por cierto. Que es donde estoy más activo también. Tengo el que es personal. Y el de Dragon Ball AF. Publico todo de AF. Y en el personal. Publico memes. Noticias. Mi colección personal. Etcétera. Y siempre también estoy muy activo. Y pues bueno. Los demás. Pues no suelo publicar casi nada. Porque no me gusta usar. Ni Facebook. Ni Discord. Ni Twitter. Pero también trato de estar pendiente de los mensajes. Así que pues bueno. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben que si me quieren mandar un mensaje. Lo pueden hacer. Sin ningún problema. Y les responderé lo más pronto posible. Y como ya saben. Soy su amigo MrRaw127. Y yo les deseo un muy buen día. Hasta la próxima. En un próximo video. Y un saludo de Goku comiendo. Chao.